Ciudad Universitaria Ciudad Universitaria, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, es el campo central de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y se reconoce a nivel mundial como uno de los más bellos. Pero comencemos con el origen de tan bello recinto. En 1943, siendo rector Rodolfo Abrito Foucher, fue cuando se seleccionó el sitio para construirla, y se seleccionó al Pedregal de San Ángel, zona ubicada al sur de la Ciudad de México, la cual se caracteriza por la roca volcánica producto de varias erupciones ocurridas hace más de 2.400 años, entre ellas la del volcán Chute. Los arquitectos encargados del proyecto fueron Mario Pani y Enrique del Moral, de quienes aún en la actualidad se usan los nombres por algunos de los talleres internos de la Facultad de Arquitectura, además de el arquitecto Jorge González Reina, Luis Barragán, Federico Mariscal y Piña, José Revueltas, Juan O'Gorman, entre otros. Dentro del campus central se encuentran distintas edificaciones, como son rectoría, y las facultades principales, como es la de Derecho, Filosofía y Letras, Arquitectura, Ingeniería, Contaduría y Administración, o bien la de Ciencias, entre otras, además de edificios administrativos o de otra índole. Tal es el caso del ENALT, Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción, donde se imparten clases de lenguas extranjeras, o bien museos, como es el MUCA, Museo Universitario de Ciencias y Arte, o el MOAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Además de contar con el majestuoso Estadio Olímpico Universitario y la maravillosa Albergo Olímpica, donde se realizan actividades de carácter deportivo y que generalmente solamente se tiene acceso al público en general, cuando se solicita la presencia para algún partido o competencia. Al ser considerada la Universidad de la Nación y al tener acceso totalmente libre dentro de su campus, las personas que ingresan a él son de todo tipo, alumnos, trabajadores, turistas, etc. Dentro de Islas, que es el área verde más grande del campus, se hacen actividades deportivas, culturales y recreativas en general. Perros corriendo, gente dormida, platicando, corriendo, en bici o simplemente pasando un rato agradable, es lo que se ve en la zona. Y es así como yo puedo decir que esa es la esencia de las instalaciones de tan hermoso lugar, que desde donde lo veas es simplemente espectacular. Un oasis dentro de la gran ciudad de México, con una magia tan singular, por el simple hecho de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual, cabe mencionar, yo formé parte. Un oasis dentro de la gran ciudad de México,